Nos hicimos presentes aquí en el municipio de Tuluá en compañía de mi general Pérez, comandante del comando conjunto número 2, con el fin de dar un espaldarazo de apoyo a esta región que está sufriendo algunos problemas de seguridad. Dentro del planeamiento estratégico del año 2020, finalizar el 2020 para iniciar el 2021, determinamos para la tercera brigada como zona principal de esfuerzo principal, esta zona, la zona montañosa del departamento del valle. Esto que presupone un aumento de tropa, un aumento de pie de fuerza y sobre todo un aumento en operaciones y en inteligencia. De manera que estamos sintonizados con las necesidades de la región y sintonizados con la necesidad de resolver el problema a través de la disminución de la capacidad de amenaza de los grupos armados organizados residuales. Bueno, una jornada más de trabajo, de articulación entre todas las fuerzas del Estado que debemos responder por la seguridad de los ciudadanos. Tema principal hoy, el tema de la zona rural y su seguridad, el tema de los adelantos en el tema de combatir esa estructura que fue apareciendo el año pasado en la zona de la cordillera central con los alcaldes de los municipios vecinos. Y lo otro, el tema de seguir articulándonos para prevenir esos brotes de violencia que azotan hoy zonas como Buenaventura. Hay que tomar medidas desde ahora para evitar que eso suceda en otros municipios. Bueno, como lo ha dicho, efectivamente este es el cuarto consejo de seguridad para un mismo tema que tiene que ver con el grupo delincuencial autodenominado Adán Izquierdo que viene delinquiendo en la zona cordillera del centro norte del Valle. Preocupados porque, pues como lo manifestaba en mi intervención, lo que empezó hace ya va a ser 10 meses con una presencia en el municipio de Sevilla, lastimosamente se ha ido incrementando, la emboscada que hubo sobre una patrulla de Alencar en Buga Grande, la retención que hubo de un grupo desminado en el municipio de Tuluá, lo que aparentemente pudo ser un intento de secuestro que terminó con el asesinato de cinco jóvenes en Buga, también apunta a que fueron miembros de esta organización delictiva. En San Pedro, pues ya ha habido también la retención de unas personas, el hurto de un vehículo que afortunadamente de manera que lo recuperó el ejército, pero pues la situación cada día viene aumentando en cuanto a la atención, a la zozobra que genera la presencia de estos grupos en la zona cordillera y esperamos, como lo dijo el señor General Pérez, ya para finalizar, que en el próximo ya no vengamos a hablar de más acciones, sino por el contrario tengamos resultados contundentes de parte de las Fuerzas Públicas y Sociales. Yo creo que cuando las instituciones están unidas tiene que traer buenos resultados, este es el cuarto consejo de serruburidad que realizamos en la región, aquí ya estamos pidiendo a las autoridades competentes que podamos avanzar, que podamos darle esa tranquilidad a la ciudadanía, porque realmente hoy en el sector, especialmente en la zona montañosa, hoy lo necesitan, hoy necesitan resultados, hoy necesitan su tranquilidad.